Hoy es 9 de octubre y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. ¿Cuánto pagaría usted por unos barquitos como estos? Uno por lo menos son las embarcaciones exhibidas en Mónaco, en la Expo Yates de Monte Carlo. Algunos de estas lanchitas tienen un valor de hasta 500 millones de pesos. Lanchitas para salir a dar la vuelta. Por la cantidad de lujos que incluyen, su embarcación incluye materiales como madera de caudi, que tiene 30 mil años de antigüedad. Hay muchos que tienen incrustaciones de oro. En fin, ya sabe, todos esos, a veces detalles incluso de mal gusto que tienen los billonarios del planeta. No todos, pero varios de ellos ajijo. Yo soy Uriria Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Uriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.